En Vime Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. En Vive el Campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el Campo. Con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el Campo en Vime Radio. Hoy es martes 7 de noviembre y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Hoy entrevistamos al exministro de Trabajo Manuel Pimentel que ha escrito el ensayo La Venganza del Campo en el que asegura que como consecuencia de las legislaciones que limitan la producción tal y como reclama una sociedad que ya no valora a agricultores y ganaderos tendremos encarecimiento o incluso falta de alimentos. Preocupación en la cooperativa Corp por la baja riqueza en azúcar que está presentando la remolacha esta campaña con una polarización media de 15,5 grados. Además, el ritmo de emolturación está siendo más lento de lo deseado por las lluvias. Hoy día, toda la actualidad del sector en Vime Radio. La Alianza por el Campo Upacoag denuncia que se están planteando expropiaciones forzosas de tierras en favor de proyectos fotovoltaicos, al menos en Zamora y en León. Bajada generalizada de los cereales en la lonja de Salamanca, la avena pierde 4 euros, el maíz 2 euros y el trigo 1 euro. Hoy tenemos sección de Campo Digital. Hablaremos de un robot para las granjas avícolas y de un sensor para tener más información sobre el momento del parto de las vacas. Y a partir de hoy, estrenamos un nuevo espacio diario para conocer en detalle el tiempo que nos espera para hoy y los próximos días. Es algo esencial en el campo porque condiciona, ya sabemos, la actividad agraria y ganadera. Y vamos a hacerlo de la mano de Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días. Vive el tiempo en Vime Radio. Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días a todos los oyentes de Vime Radio en este momento, Castilla y León y también de Vive el Campo. Un programa en el que vamos a estar todas las mañanas madrugando para ustedes para que tengan puntualmente información del tiempo, cómo han sido las últimas horas en Castilla y León y lo que va a hacer en esta jornada. Cada jornada, como digo, diremos el tiempo de cada día y también daremos un avance de lo que puede ir dándonos en cuanto al tiempo se refiere, en cuanto a la meteo se refiere la semana. Ya hacia el fin de semana recalcaremos un poco más en la información del tiempo del fin de semana para aquellos que tengan tiempo libre. Así que vamos a empezar porque, aunque esta semana el tiempo va a estar muy movido, no va a ser lo del anterior. No vamos a tener esas borrascas de impacto, esas borrascas que llevaban nombre. Nos van a cruzar varios frentes, pero van a ser, podemos decir, normales. Eso sí, vamos a tener temperaturas más bajas. De hecho, ayer por la tarde se quedaban los cielos despejados y eso ha hecho que se fuese embriando el ambiente. Ya sabemos que cuando se queda el cielo despejado, las nubes son como una manta, se pierde calor por irradiación y las temperaturas bajan. Ahora mismo en muchas zonas, no digo de montaña, pero en capitales de provincia, las temperaturas mínimas rondan los 0,1 grado. Y atención a estas temperaturas. Hay que prestarles atención porque está llegando un frente frío por el noroeste con precipitación. La precipitación, en principio de lluvia, pero como se va a encontrar a nivel de suelo con temperaturas bajas, va a hacer que sean en forma de nieve. De hecho, ya está nevando, sobre todo en las zonas de los Montes de León, también por el noroeste, por la zona del Bierzo, a una altura más o menos de 900.000 metros. Va a estar allí nevando, atención, como digo, en estas primeras horas de la mañana en toda la zona del noroeste. Luego, según se vaya desplazando el frente, las precipitaciones irán hacia el este y también nevará, por ejemplo, en zonas del norte de Burgos, zonas de la Sierra de la Demanda en Burgos y zonas del sur. Según avance la mañana, al entrar ya aire más templado y subir las temperaturas, lógicamente va a ir ascendiendo la cota de nieve, que al final del mediodía y por la tarde ya se colocará sobre unos 1.600 metros. A la vez, esta tarde ya, el frente se irá alejando hacia el este y las precipitaciones van a remitir. En cuanto a temperaturas, podemos decir, en Ávila, por ejemplo, la mínima será de 1 grado y la máxima de 10. En Burgos, la mínima, la tienen ahora de 0 grados, máxima de 10 también. León, mínima de 1 y máxima de 11. Valencia, mínima de 1 y máxima de 10. Salavanca, mínima sobre 2, 3 grados, máxima de 11 grados. Segovia, 2 de mínima, 9 de máxima. Soria, 0, 8 de máxima. Valladolid, 2 de mínima, 11 de máxima. Y Zamora, donde suele normalmente haber más temperatura, ya que está en un valle, pues tendremos una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 12, 13 grados. Como ven, temperaturas muy propias ya del otoño, muy propias de esta época. Eso para hoy. Mañana también vamos a amanecer con temperaturas bajas, puesto que los cielos, a medida que avance la jornada de hoy, se van a ir despejando. Y por la noche otra vez va a hacer frío. Ya digo que esta semana no va a ser tan revuelta como la anterior, pero las temperaturas van a ser más bajas. Mañana miércoles, decía, tendremos cielos despejados por la mañana, temperaturas bajas, eso sí, y luego se irá produciendo un aumento de nubosidad. A partir de media mañana, ya por el noroeste, por la zona del Bierzo, por Zamora, empezará a aumentar la nubosidad y a mediodía ya empezarán a llegar lluvias, porque se nos acerca un nuevo sistema frontal para el miércoles. Las lluvias ya que por la tarde llegarán a las provincias del este, a Burgos, Soria, Segovia. Las temperaturas mañana, con la entrada de viento de componentes suroeste, suben un poquito. No tendremos esas temperaturas tan frescas como hoy. Las máximas estarán sobre 13, 14, incluso pueden llegar hasta los 15 grados en algunas zonas del norte de Burgos. Y ya en días siguientes, pues el tiempo se va a mantener suave, con temperaturas que van a ir subiendo según nos vayamos acercando al fin de semana. Parece que vamos a tener un veranillo de San Miguel un poco descafeinado, con temperaturas agradables y no frías, pero sin ver mucho el sol, puesto que va a continuar el paso de sucesivos frentes por el norte de nuestro país. Y esto es lo que podemos avanzar ahora. Luego vamos a estar también con ustedes a mediodía y esta noche, pues daremos más datos de cómo avanza la meteo. Así que, un saludo a todos, amigos de Vive Radio, de Vive el Campo. Hasta mañana y que tengan ustedes un buen día. Gracias, Daniel. Y sin duda, las lluvias están condicionando la campaña remolachera en Castilla y León, ralentizando los arranques en las parcelas con las fábricas a un ritmo menor de lo que desearían, porque no llega a raíz suficiente para estar a pleno rendimiento. Es el caso de la cooperativa CORE, que comenzó la campaña el 18 de octubre. Desde entonces, solo han tenido cuatro días sin lluvias. Hasta el momento han recibido 135.000 toneladas de remolacha. El ritmo de emolturación es lento por las lluvias, aunque el objetivo de la cooperativa es no parar la fábrica durante la campaña. De momento, se presenta un descuento medio, la raíz, en las entregas, superior al 6%. Pero la preocupación se sitúa en la riqueza. La concentración de azúcar en la raíz tiene una media de 15,5 grados, por debajo de los 16 grados de referencia para el cálculo de las ayudas, por ejemplo. Esta baja polarización se achaca al ataque de cercospora, debido a la menor resistencia de la semilla que se ha utilizado esta campaña y que, como recordarán, no estaba tratada con neonicotinoides. Jesús Posadas, presidente de ACOR. La gran preocupación, desde luego, es que el agricultor está teniendo una riqueza muy baja de azúcar en su remolacha. El gran ataque de cercospora que tiene el cultivo y que este año, por las variedades que hemos tenido que sembrar, debido a la anulación a última hora de la semilla con ninis, están siendo muy pocas resistentes a cercospora, lo cual está suponiendo, desde luego, que el agricultor por hectárea no vaya a tener la producción media en azúcar que esperábamos antes de campaña. La cooperativa recibió ayer la visita del consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, que destacó el crecimiento del cultivo de esta campaña, un 50% más de superficie y la apuesta de ACOR por la eficiencia energética. Gerardo Dueñas se refirió a las nuevas técnicas de edición genética que podrían ser una solución para obtener semillas más competitivas. Esperemos avanzar bastante en algo importante como va a ser la edición genética, que yo creo que va a intentar mitigar un poco esa eliminación de productos fitosanitarios y nos va a poder tener o permitir tener variedades que pueden ser un poco más tolerantes a plagas y enfermedades. Además, la cooperativa ha dado nuevos pasos para poner fin a su etapa en Rumanía, tal y como se aprobó en Asamblea en 2019. Con cargo al ejercicio pasado, ha provisionado 7,6 millones de pérdidas para hacer frente a la posible venta de la explotación agrícola que posee en Rumanía y que podría producirse en el presente ejercicio económico. Y la alianza UPACOA ha denunciado que se están produciendo expropiaciones forzosas de tierras agrícolas para la instalación de parques fotovoltaicos. En concreto, se refiere a siete proyectos en Zamora, en la comarca de Tabra, donde en dos de estos siete proyectos ya se han planteado expropiaciones. También hablan de un parque eólico en El Bierzo y del polímico proyecto fotovoltaico de 800 hectáreas en Villamejil. También se refirieron a la planta de hidrógeno verde en tierras del vino que conlleva un excesivo consumo de agua. Se muestran estas dos organizaciones a favor, si hay acuerdo en todos estos proyectos, entre los propietarios de la tierra y los promotores, pero defienden que el interés público del uso agrario de la tierra frente al interés de un uso energético. Aurelio González, portavoz de la alianza UPACOA. Nosotros desde luego como alianza UPACOA vamos a defender hasta las últimas consecuencias que los agricultores y ganaderos que quieran seguir siendo agricultores y ganaderos con sus tierras produciendo alimentos lo puedan ser. Porque decimos eso, que se pongan placas sí, pero no así. Si en Castilla y León no hay terreno suficiente para poner placas, sin hacer expropiaciones de tierras agrícolas, pues que a mí lo expliquen. Que nos lo expliquen porque desde luego aquí hay terreno para todos sin tener que perjudicar la producción de alimentos. Que a fin de cuentas es el principal objetivo que tiene que tener cualquier región y cualquier país. Las dos organizaciones expresaron también su malestar por la falta de interlocución con la Junta después de que el presidente Fernández Mañueco presentara las ayudas directas por la EHE a varias organizaciones de Salamanca. Con todo será este jueves cuando se reúna el Consejo Asesor Agrario donde participa la consejería y las organizaciones agrarias para abordar la propuesta de flexibilización de la PAC. El Ministerio de Agricultura ha abierto la puerta a que las comunidades presenten sus propuestas pero recuerda que deben mantenerse los compromisos medioambientales porque luego se fiscalizará desde Europa. Así que si luego hay correcciones financieras las asumirá, las deberá asumir cada comunidad autónoma. Son las 7 y 22 minutos de la mañana. Vivo la entrevista del día en Vivo del Campo. El libro se llama La venganza del campo y está teniendo una gran repercusión en el sector agroalimentario porque para una parte importante de agricultores y ganaderos por fin se pone negro sobre blanco un sentimiento que arrastran desde hace tiempo el de que hay una parte de la sociedad que no valora su trabajo que no se interesa por lo que hacen agricultores y ganaderos pese a que su alimentación en principio depende de ellos. Así que nos podríamos encontrar en un punto de inflexión en el que se produce la venganza del campo. Leemos en la portada del libro El campo se vengará a modo bíblico con escasez y brutal encarecimiento de los alimentos de la sociedad que lleva décadas despreciándolo. Su autor es Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, editor de libros, director y presentador del programa Arqueomanía de Televisión Española e ingeniero agrónomo. Manuel, muy buenos días y gracias por acompañarnos hoy en Vivo del Campo. Muy buenos días. El agradecimiento es mío. Vamos a la idea inicial del libro, al punto de partida. Sostiene que la alimentación deja de ser un problema para la sociedad. Acudes al supermercado y hay alimentos de todo tipo a un coste asumible y al mismo tiempo le resta importancia al papel de agricultores y ganaderos para producir esos alimentos. ¿Qué es lo que ha pasado para que exista este desencuentro entre sociedad y sector primario? Es un tema de una profundidad tremenda, es muy importante. Como bien decía, la sociedad, que es mayoritariamente urbana, sociedad occidental y por tanto nos afecta a todos, no solamente es que ya desprecia al campo, al agricultor, es que lo ve como un ente negativo porque lo considera maltratador de animales, enemigo del medio ambiente, vividor de la PAC. Es decir, ¿y cómo ha pasado esto? ¿Cómo es posible? Pues yo creo que se han combinado varios factores. Primero, el que ya apuntaba, ¿no? Es decir, desde el año 2000 a 2020 hemos disfrutado de los precios de los alimentos más baratos de la historia de la humanidad. Por tanto, una sociedad urbana, que la alimentación es muy barata, muy variada, muy rica, pues tiende a no considerarlo un problema, a considerar que siempre va a estar ahí y por tanto eso desvaloriza la tarea del agricultor y el ganadero. Si encima esos años decían que había excedentes agrarios, decíamos que se vivía de la PAC, pues realmente los agricultores dejaron de interesarle a la sociedad. Esos años también han sido, yo creo, muy positivos estos valores, ¿no? Pues los años en los que los valores de sostenibilidad, medioambiente, naturaleza han ido creciendo con fuerza en el imaginario de esa sociedad. Bueno, pues yo creo que la combinación de ambas cosas estaba servida, ¿no? La sociedad urbana quiere ir al campo para pasear, para ver naturaleza y le molestan los tractores, los silos, las grajas, los regadíos, las bodegas, le molesta cualquier infraestructura productiva. Esa sociedad urbana es la que hace las leyes y toda y cada una de las leyes, normas, pues han significado más complicación, más burocracia, más control, más encarecimiento siempre, ¿no? Bueno, y mi tesis principal es que el campo se va a vengar, como lo ha hecho de siempre, cuando no se le quiere, pues al final hay menos alimentos y los alimentos suben. Y es lo que estamos empezando a ver. Va a durar todavía mucho tiempo, porque a esto se une que la globalización que nos garantizaba alimentos baratos de otra zona del mundo se está complicando con trabajas duvaneras, con controles y otras limitaciones al comercio y la geopolítica hace que los mares sean menos seguros. Moraleja, se va a provocar una venganza del campo, bueno, que entre todos hemos incitado. Este sentimiento que existe sobre el sector agrario ¿está generalizado en la sociedad o es una parte de la sociedad? Es una parte, pero muy extensa. Es decir, yo te diría simplificando, ¿no? Es un sentiría colectivo de la sociedad occidental, no solo de España, ¿eh? Es decir, no pasa solo en España, es occidental. La sociedad, como no le preocupa la alimentación, antepone sus otros valores, como es naturaleza, sostenibilidad, salud. Y como ve que el agricultor pues tiene que producirle molestad, la actividad agraria le molesta. Y en el libro digo muchas veces que quiere comida sin agricultores, carne sin ganadero y pescado sin pescadores, ¿no? Es decir, y vive en esta especie de, yo te diría o vivimos, ¿no? Una especie de histeria, ¿no? Como anécdota, yo por ejemplo he visto al mismo portavoz que decía que había que cerrar el grifo de los trapases para darle agua al levante, que es donde se produce la huerta, la verdura, las hortalizas, y acto seguido decir que las hortalizas y las verduras estaban subiendo muchísimo. Claro, él no se da cuenta de una cosa muy obvia, que si cierra el grifo no hay verdura, y si no hay verdura la verdura sube, y si abre el grifo hay verdura y la verdura baja. Las dos cosas son posibles y hay que optar, ¿no? Y este es un sentimiento, como te decía, muy extendido en todo occidente y que a día de hoy todavía no somos conscientes. Fíjate, cuando han empezado a subir los precios agrarios, ¿qué han hecho los gobiernos de práctica ante toda Europa? Echarle la culpa a los distribuidores y a los agricultores. No son conscientes de que no deben matar al mensajero, lo que tienen que ver es por qué suben los precios y suben por una cuestión de oferta y demanda y por encarecimiento del coste, ¿no? No es consciente todavía la sociedad y, por tanto, mi tesis, que la venganza del campo todavía tendrá que apretar más para que seamos conscientes de la realidad. Hay dos patas, como explica, quizás una es la de la sostenibilidad, otra es la de producir, la productiva, de producir alimentos y eso, al final, estaría, digamos, imponiéndose la parte de ser sostenibles y eso nos lleva a que se legisle en contra del sector. Claro, pongámonos en los imaginarios, que son muy importantes. Un imaginario es el conjunto de valores, ideas que tiene la sociedad. La sociedad esos valores los transmite a las leyes, ¿vale? Los partidos políticos, de un lado, del otro y del medio, pues son sensibles, lógicamente, a los imaginarios más compartidos. ¿Qué ocurre con esos imaginarios? Como la alimentación no pesa, no preocupa, y sí preocupa a los demás factores, como sostenibilidad y naturaleza, que están muy bien, repito, que yo creo que son valores muy importantes y que tenemos que tener en cuenta, pero, claro, mi tesis es que también hay que meter la alimentación sostenible, sana y a un precio razonable en esa ecuación. No vale solo sostenibilidad y naturaleza porque por esa lógica vamos a prohibir toda actividad agraria y eso significaría, bueno, que solamente podría tomar un tomate un rico, porque si no se produce el encarecimiento. Es una cuestión de equilibrio, pero a día de hoy, ya te digo, el imaginario está tan decantado hacia un lado y a nadie le preocupa la alimentación y las personas profesionales que lo producen, yo te digo que a corto plazo no soy nada optimista. Se ha referido antes a la PAC, a la política agraria comunitaria, que nació para garantizar alimentos a los países europeos, para aportar renta a los agricultores y que ahora parece que la prioridad es el cuidado de la naturaleza y del bienestar animal. Quizás este puede ser un buen ejemplo de cómo han cambiado las cosas. Claro, la PAC es un primero, no hay que hacer una enmienda a la totalidad, porque es muy importante a día de hoy la renta y por tanto, en fin. Ahora, la PAC ha tenido, pues como todo, su sombra y sus luces. Nació en efecto para garantizar la alimentación de Europa. Hubo un momento que cosecha buena, hubo excedentes agrarios y a partir de ese momento hubo un cambio muy brusco. La PAC empezó a primar la no producción, abandono de cultivos, en fin, etcétera. La sociedad, claro, veía cómo cada día le costaba menos la alimentación y al mismo tiempo oía que sobraban alimentos. Pues claro, la actividad de los agricultores pues se devaluaba a su ojo vista. Ha llegado la nueva PAC. Yo ya, pensando cómo está el mundo, oye, que el mundo está en guerra, vamos a entrar en guerra. Luego, hay una cuestión de pura prudencia básica, las habichuelas hay que garantizárselas, ¿no? Yo entendí, digo, seguro que esta PAC habrá algún guiño productivista de garantía alimentaria, no solo en tema de salud, que por supuesto, sino también en cantidad en que tengamos comida. No, no lo ha habido. La PAC se ha convertido, de ahí, en un artefacto burocrático ininteligible para los agricultores, de una complejidad técnica muy elevada, que tiene en cuenta los parámetros de sostenibilidad, naturaleza, etcétera, 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 pero no los de producir alimentos, ¿no? Con lo cual, estamos cebando entre todos que en un momento dado puede, seguro que van a subir los alimentos, eso ya hay que darlo por hecho, pero puede que incluso alguno falte que en un momento dado, ¿no? Y de verdad que es que no tiene ningún sentido. Solución, debemos plantear a nivel europeo una estrategia alimentaria, igual que existe, por ejemplo, una estrategia energética. Porque todas las actividades tienen un coste, tienen un impacto, por ejemplo, hablaba ahora de la estrategia energética. ¿Por qué se nos olvida que todas las actividades tienen un coste? ¿O por qué parece que las actividades del sector primario tienen más impacto que otras actividades como los transportes o como la producción de energía? Es una de las cosas que a mí realmente por eso lo he ido desarrollando en el ensayo breve en forma de artículo de la venganza del campo que me ha ido pasando este año. Yo he visto como cuando alguien habló de hacer cultivo energético para biodiesel enseguida se saltó al cuello diciendo que no se podía dedicar tierra de cultivo a producir energía. Sin embargo, como el imaginario de esta sociedad se ha creído lo de la estrategia energética de la energía renovable, que yo comparto en gran parte y por lo tanto lo veo bien. Claro, ha visto bien y estamos viendo como en tierras muy fértiles se están poniendo paneles solares, instalaciones fotovoltaicas que tienen un impacto paisajístico tremendo a los cuales trata con herbicidas en unas cantidades tremendas para no tener forraje debajo de los paneles y que nadie dice nada. Y sin embargo, un agricultor pone un invernadero al lado o un silo o una nave o una granja con un impacto ambiental muy inferior al de la energía renovable y se le echan al cuello. ¿Por qué? Por los imaginarios, repito, y por los discursos. No es un tema técnico, no es un tema de evaluación ambiental, es puramente discurso e imaginario. ¿Qué creo que nos ha pasado? Bueno, que los agricultores han estado muy ocupados en sus besanas, en sus parcelas, en su cultivo o en su graja o en sus explotaciones y ha dejado que el discurso se lo haga otro, ¿no? Y los de la energía han hecho un buen discurso, la sociedad se ha convencido, en el imaginario entra y sin embargo, pues, no entra, ¿no? También ahora está un tema que es muy interesante y muy respetable, ¿no? Que es un tema del animalismo por el cual, bueno, pues, la atención a los animales es una demanda creciente en la cual yo personalmente comparto, siempre que también metamos en la ecuación, ¿verdad? Pues, el que tengamos alimentación sostenible, sana, cuidando los animales, pero a un precio razonable. Ese tema hay que meterlo siempre en la matriz y si seguimos como vamos, pues, o será la graja o la carne será realmente carísima, ¿no? Y en este sentido, esta sociedad ha ido introduciendo elementos de alimentación moral, lo que es bueno y lo que es malo comer y ya, para alguna parte de la sociedad, pequeña todavía, comer carne es malo, es pecado. Bueno, mi tesis, comer carne para una especie como la humana es digno, es moral, al igual que un león como una gacela y es totalmente digno y moral, ¿no? No tengo ese sentimiento de culpa al cual parte de la sociedad nos quiere empujar, ¿no? Con ese concepto moral de la alimentación. Es verdad que la ganadería en ese imaginario está más expuesta que la agricultura y un buen ejemplo es el que acaba de mencionar en esta comida ética, pero ¿y si en un futuro la alternativa fuese mejor? Hay que estar siempre abierto en la vida. Desde el paleolítico estamos evolucionando y cualquier avance que suponga alimentación sana, buena y a un precio razonable por mi parte lo veo perfecto, ¿no? Ahí hay muchos conceptos de food tech, de alimentación tecnológica que hay que tener en cuenta y cómo no, ayudar, investigar y avanzar. Ahora, tienen que aplicárselo los mismos criterios que la alimentación tradicional. Por ejemplo, hay tres alternativas tecnológicas, digamos, a la carne de animal. Una, los insectos. Dos, la carne de origen vegetal. O tres, la carne producida de forma sintética a través de reproducción de células madres en reactores biológicos. Yo me veo perfecto lo de comer insectos. De hecho, voy mucho a México y los como, no tengo ningún tabú. Pero claro, una granja de insectos es una granja. Tendrá que tener sometida a los mismos criterios que sometemos a una granja de pollo o una granja de cerdo, ¿no? Porque si no, ya metemos criterios de discurso ético, criterios fuera del mundo técnico y de valoración. A mí, personalmente, la hamburguesa de las cómodas de origen vegetal está muy bien, no hay ningún problema. Siempre que se traten y sean sanas. Pero lo que sí, desde luego, para someter a un debate es las células madres reproducidas porque a día de hoy son carísimas. Si no fuéramos a ese modelo, sería una carne tremendamente cara de salubridad. En fin, todavía tendremos, pero de luego, mucho más contaminante que una granja. Pensemos, una fábrica extensa con depósitos, productos, en fin, y lo que yo no quiero que pase es la doble vara de medir que pasa con la energía renovable, ¿no? a las explotaciones ganaderas extensivas o intensivas, se le aplican unos criterios, en fin, tremendos, se los envía a los infiernos directamente, nos enviamos al cielo a una fábrica de reproducción casi química de carne, en fin, con efectos que ya veríamos para la salud y desde luego mucho más contaminante, ¿no? Creo que no es lógico ni justo esa doble vara de medir y lo que yo reivindico es que, por supuesto, abierto a la investigación pero con la misma vara de medir platos. Vamos a ese, a cómo se va a producir esa venganza del campo según la tesis en la que se van a encarecer los alimentos e incluso podría haber falta de alguno de ellos. ¿Esto es posible en un mundo globalizado, en un comercio internacional donde quizás siempre hay países que producen por encima de lo que van a consumir zonas geográficas en el mundo siempre hay excedentes y siempre van a querer vender esa cosecha ¿es posible esa venganza del campo en esos términos? La venganza del campo se va a producir seguro en un término de encarecimiento de precios, ¿vale? Que ya en sí algunas familias que están muy apretadas con la subida de tipos, la subida de impuestos y etcétera pues el que le suba algo tan básico como los alimentos lo van a notar mucho y eso se va a producir de forma creciente. En los países más pobres aquellos que dependen por ejemplo del Sahel y otros ahí puede aparecer la crisis alimentaria de las cuales gracias a la globalización que apunta pues no han estado estos años ¿no? En Europa va a haber escasez de alimento en principio no en principio no va a haber encarecimiento de ellos ahora bien no olvidemos que lo que está pasando en el mundo la globalización cada día se está quebrando cada día más aduanas más trabas cada día hay países que deciden no exportar alimentos o ponen cupos de exportación y además estamos en guerra basta que alguien hunda un barco en algún punto del planeta para que los fletes se encarezcan por lo tanto es razonable pensar que tenemos que prepararnos ¿verdad? y el que avisa es sabio y se prepara para que puntualmente pudiera haber tensiones alimentarias que ya digo no hemos conocido en estas últimas décadas por último hablaba de poner encima de la mesa de que el sector desarrolle una estrategia para recuperar su estatus en la sociedad para tener ese reconocimiento como actividad esencial de tal forma que no se vaya contra él y tal y como se está percibiendo ahora ¿esa estrategia en qué dirección debe ir? ¿en qué sentido? si no tiene detrás una sociedad que la apoye poco recorrido puede tener claro pero simplemente si la sociedad llega al consenso que su alimentación es importante que le preocupa y que es una de sus prioridades y que por tanto tenemos que hacer acciones para garantizar la alimentación sostenible sana y a un precio razonable que es la variable de la matriz que nuestro idealismo nos ha hecho olvidar pues basta que aceptemos eso para que inmediatamente las cosas empiecen a darse la actividad agrícola ganadera pesquera es digna hay que valorar a sus profesionales deben tener una rentabilidad razonable hay que hacer una política que nos garantice la producción de determinado tipo de cultivo en su momento hay que tener reservas estratégicas de algunos otros en fin habría que hacer y técnicamente sin duda ninguna se puede hacer no sería más caro de lo que ya tenemos y de luego tendríamos garantizado lo básico que son las cosas de comer donde ya decían los viejos y con ellas no se juega Manuel Pimentel exministro de trabajo autor de La venganza del campo ingeniero agrónomo que no quiero que se me olvide muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Vive el Campo por exponernos los argumentos de este importante libro que como dije al principio está teniendo una gran repercusión en el sector muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación un abrazo agricultor Florimón de Esprez te recomienda el trigo filón filón calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos filón gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío Florimón de Esprez seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático la tecnología aplicada al sector agrario y ganadero no deja de sorprendernos es lo que ocurre cada martes en esta sección de campo digital donde descubrimos como robots y sensores se adaptan a las necesidades de agricultores y ganaderos para ser más eficaces en su trabajo diario hoy vamos a hablar de ganadería 4.0 Adrián Rincón director de operaciones de campo digital.es muy buenos días muy buenos días Jaime que tal pues así es hoy vamos a hablar de un robot que hace de niñera de las gallinas y un sensor que predice el parto de las vacas así que hoy nos ponemos las botas de ganaderos y nos vamos primero si quieres hasta una nave avícola eso es pues bueno vamos a empezar hablando de Chicken Boy que es un robot que monitorea la calidad del aire la salud el bienestar y el funcionamiento de las granjas avícolas está diseñado por una startup española que se llama Faromatics y lo que hace es que automatiza las tareas rutinarias y nos proporciona alertas precisas a todos aquellos ganaderos que así lo necesiten por tanto Adrián un robot que toma datos y proporciona alertas las tareas en las que se centran la verdad muchos robots que están llegando al sector agrario y en este caso ¿cómo funciona? pues este robot lleva equipadas ocho cámaras cuatro de ellas son térmicas y lleva otras cuatro de vídeo que miden la temperatura de los animales su actividad el estado del lecho que es súper importante y también la luminosidad de la nave lo que hace es que se desplaza suspendido por raíles sin tocar el suelo porque bueno al final de esta forma lo que consigue es evitar ese estrés que podría causar a las aves y no lo queremos gracias a este robot podemos detectar a tiempo enfermedades por lo tanto reducimos el uso de antibióticos y la resistencia antimicrobiana o lo que es lo mismo aumentamos la eficacia de los medicamentos en el largo plazo bueno como has mencionado el robot lo ha diseñado una empresa española que además creo ha sido premiada por el desarrollo de esta tecnología efectivamente hubo una empresa que también se dedicaba a la avicultura que decidió apostar por este robot y recibió el premio a la innovación tecnológica agroalimentaria que otorga la Generalitat de Cataluña en el año 2021 de hecho el grupo ASCO ha adquirido Faromatics que es la startup de la que hablamos y su director ejecutivo definía la unión como una oportunidad de tener un impacto duradero en el bienestar animal y la producción de la granja bueno pues interesante y de una explotación avícola nos vamos ahora hasta una ganadería de vacuno en este caso la tecnología atención nos va a ayudar a saber más sobre el parto de una vaca a predecir exactamente cuándo va a parir pues eso es Jaime se trata de Mucol y es que se ha convertido realmente en un auténtico salvavidas porque al final bueno hay un dato muy triste que es que el 13% de las vacas mueren durante el parto y mueren precisamente porque al final el ganadero no puede estar en cada uno de los partos que acontecen lógicamente pues esto causa una gran preocupación a los ganaderos aparte de unas importantes pérdidas económicas y de hecho el creador de Mucol que se llama Neil Austin perdió a varias de sus novillas y terneros porque él no estaba presente en el alumbramiento que este es el principal problema y eso fue lo que hizo que crease Mucol a raíz de su experiencia pues desarrolló esta tecnología ya hemos hablado en alguna otra ocasión de sensores que se incorporan animales para tomar datos este sensor en concreto ¿qué es lo que hace? ¿dónde se coloca? pues es muy curioso porque yo no lo sabía hasta que no hasta que no nos fuimos con ello y es que se coloca en la propia cola de la vaca para monitorear sus movimientos porque resulta que cuando una vaca tiene contracciones tiene como un movimiento muy particular de la cola que es lo que este sensor detecta y nos manda una alerta entonces recopila un montón de datos los filtra a través de un algoritmo y al final nos envía alertas ya sea pues por SMS por correo o desde la propia aplicación que tienen ellos este sensor ya está disponible en el mercado ¿verdad Adrián? pero ¿a qué precio? ¿tiene un coste asumible para el ganadero? pues por lo menos desde mi punto de vista yo diría que sí Jaime porque al final su precio creo que ronda unos 300 euros aproximadamente y ya solamente con las vidas que va a salvar creo que se amortiza más que de sobra y además una vez que la vaca haya parido que esto es muy interesante ese mismo sensor es reutilizable es decir se lo podemos colocar a otra vaca que esté cercana a parir y amortizarlo todavía más si cabe y lo vamos moviendo por las vacas que estén cercanas a parir como mencionas bueno en campodigital.es podemos conocer noticias como las que hemos tratado hoy el robot para el control de las gallinas y este sensor para predecir cuando será el parto de una vaca Adrián Rincón director de operaciones de campodigital.es muchas gracias hasta el próximo martes y muy buenos días a ti siempre Jaime hasta luego Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados y en la lonja de Salamanca de ayer bajada generalizada en todos los cereales la avena perdió 4 euros el centeno y el triticale 3 euros cebada y maíz 2 euros y el trigo 1 euro el girasol por su parte repitió precio en el ovino también subida de 3 céntimos el kilo en todas las canales en el porcino blanco bajada de 2 y 3 céntimos el tostón subió 1 euro la unidad y en el porcino ibérico repetición de precios al igual que en el bovino tanto de vida como de carne y antes de despedirnos repasamos los titulares del día Manuel Pimentel advierte en su libro la venganza del campo sobre las consecuencias de que la sociedad dé la espalda a agricultores y ganaderos es que el campo se va a vengar como lo ha hecho de siempre cuando no se le quiere pues al final hay menos alimentos y los alimentos suben y es lo que estamos empezando a ver va a durar todavía mucho tiempo porque a esto se une que la globalización que nos garantizaba alimentos baratos de otras zonas del mundo se está complicando con trabajas duaneras con controles y otras limitaciones al comercio y la geopolítica hace que los mares sean menos seguros Moraleja se va a provocar una venganza del campo bueno que entre todos hemos incitado Preocupación entre los agricultores por la baja polarización de la remolacha esta campaña La gran preocupación desde luego es que el agricultor está teniendo una riqueza muy baja de azúcar en su remolacha el gran ataque de cercospora que tiene el cultivo y que este año por las variedades que hemos tenido que sembrar debido a la anulación a última hora de la semilla con ninis están siendo muy poca resistentes a la cercospora lo cual está suponiendo desde luego que el agricultor por hectárea no vaya a tener la producción media en azúcar que esperábamos antes de campaña La alianza UPACOAJ en contra de la expropiación de terrenos agrícolas para la instalación de parques fotovoltaicos hasta aquí el programa vive el campo ahora servicios informativos un saludo de ángel de jesús en el control técnico y de quien os habla jaime sánchez cuellar feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy al campo muy buenos días agricultor Florimón de Esprez te recomienda el trigo filón filón calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos filón miran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío Florimón de Esprez seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático